Anoche Cristo al contemplarles así le contestó Apartaos, nos conozco, a la gloria no podrás tú entrar Nunca tú allá quisiste a mi hijo tu vida consagrar Entonces al presentarme ante el gran inusto juez Les dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no lo halló Cayendo de rodillas hacía el clame Tenme misericordia, mis pecados perdóname Señor Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Entonces al presentarme ante el gran inusto juez Les dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no lo halló Cayendo de rodillas hacía el clame Tenme misericordia, mis pecados perdóname Señor Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Por su gracia y divino amor Jamás dejaré de amarle 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 Por su dadiva de amor Jamás dejaré de amarle 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 por su ládima de amor. La noticia más grande del siglo se escribió en primera plana. Periodistas de todos los pueblos la escribieron pimiendo en sus almas y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababan y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababan vino Cristo y los llevó hacia el cielo es el rato que tanto se hablaba las iglesias quedaron vacías solo algunos hermanos lloraban los que no renovaron su aceite con sus lámparas casi apagadas los que no renovaron su aceite con sus lámparas casi apagadas repárate hermano que el juicio viene pronto esta historia que hoy yo le cuento puede ser publicada mañana mi hermano si no quieres creerla se puede creer y guardar la palabra hoy pudiera ser el cumplimiento el Espíritu es el quien te habla hoy pudiera ser el cumplimiento el Espíritu es el quien te habla todos dirán ese día y la iglesia donde está se fue para el cielo a morar todos dirán ese día y mi esposa donde está se fue para el cielo a morar muchos dirán ese día y la iglesia donde está se fue para el cielo a morar todos dirán ese día y la iglesia donde está Se fue para el cielo a morar Muchos dirán ese día y la iglesia donde está Se fue para el cielo a morar Ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo No saben ni la hora cuando venga el maestro Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así ha de venir el Dios omnipotente Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así ha de venir el Dios omnipotente Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así ha de venir el Dios omnipotente Ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo No saben ni la hora cuando venga el maestro Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así ha de venir el Dios omnipotente Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra al occidente buscando el firmamento Así ha de venir el Dios omnipotente Así ha de venir el Dios omnipotente Así como el relámpago que sale del oriente Se muestra el occidente, buscando el firmamento Así ha de venir, el dios omnipotente Así ha de venir, el dios omnipotente Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Gracias.